Desde la llegada de Lionel Messi al Inter Miami, su camiseta ha ganado una presencia notable en Argentina y el distintivo rosa se ha convertido en un elemento común entre los amantes del fútbol. En este contexto, el club de Fort Lauderdale ha presentado una nueva alternativa de casaca que ha desencadenado un fervor en las redes sociales. Durante el transcurso de un jueves, el equipo ha abrazado por completo la campaña de concienciación sobre el cáncer infantil promovida por la Liga de fútbol de Estados Unidos. La novedad se ha dado a conocer a través de sus plataformas digitales. Esta nueva prenda en cuestión es una camiseta pre-match con un diseño original en la que resalta la leyenda Kick Child's Cancer. Es importante señalar que este tipo de casaca no será utilizada en partidos oficiales de la Major League Soccer, MLS, ni en ninguna competición en la que participe Lionel Messi. Su propósito se limitará a los instantes previos a los 90 minutos de juego, durante la fase de calentamiento en el terreno de juego. No obstante, el elemento que más ha captado la atención es el empleo de los colores emblemáticos del club atlético Boca Juniors, el azul y el amarillo. Este hecho ha sido llamativo, ya que los colores tradicionales del Inter Miami son el rosa y el negro. Esta elección de colores ha generado una respuesta sorprendida por parte de los usuarios en las redes sociales. Los comentarios no se han hecho esperar. Parece que llega Boca, esto es una reminiscencia de Boca, la inspiración de Boca, el Inter. Parece Boca, como en casi todo el continente, son solo algunas de las reacciones que se han plasmado. Paralelamente, algunos han fantaseado con la idea de ver al capitán de la selección argentina luciendo la misma indumentaria, imaginen a Messi con la camiseta de Boca. Ahondando en el tema financiero, los interesados en la nueva camiseta de Lionel Messi con el Inter Miami pueden adquirirla por 70 dólares a través de la página web oficial del club. Su popularidad ha sido tal que ya se encuentra disponible en talle 3 XL debido a la alta demanda que ha experimentado en un corto periodo de tiempo.